¡Hola mi gente! ¡Hola mi genta! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Y qué quiero yo? ¡Tu sonrisa! ¡Claro! Y así ya doy mi misión por cumplida. ¿Queréis pasarlo bien? ¿A que sí? Pues nos metemos ya en el tema de hoy. He estado mirando estos días una super serie, vieja sí, pero jolines. Una obra de arte imprescindible para amantes del séptimo arte. Los Soprano. Menudo explorador. Ni Marco Polo ni Leches. Sí, ya, lo sé. Veinte años después. Es una serie viejuna sí, pero caray. ¡Qué serie! Anda, no me digáis que Los Soprano pasa desapercibida, ya va. Mafia, italiani, comida rodales, gente con unos kilos de más, y mucho, pero mucho trapicheo, muertes y traición. ¡Ay, la familia es la familia! Incluso han sacado hace unos meses la película precuela de la historia, Santos Criminales, que por supuesto la veré tan pronto termine la serie. Voy por la segunda temporada, ya solo me quedan cuatro. Vale, lo admito, ¿por qué solo ahora? Yo qué sé, siempre estaba ahí, pero ahora sí que sí. Pues esto es lo que se puede decir de una obra de culto. Y es justamente de eso que hablaremos hoy. De culto, más bien de cine de culto. Ah, y con lo largo que puede llegar a hacer esto, que sepáis que ese vídeo va a tener dos partes. Oh sí, oh yes. Así que ya podéis preparar los aperitivos, los entremeses y quizás algún refrigerio. ¿Refrigerio? Ponme una caña, anda. Porque hoy hablamos de cine de culto. Repetido. ¿Qué? ¿Me oís bien? Espero que os llegue este vídeo. Tengo un mensaje muy, muy importante. Anda, ¿qué ha sido eso? Intrigante, ¿verdad? Pues al parecer este es solo uno de los varios ingredientes del cine de culto. ¿Por qué una película se hace de culto? Nuestro profesor Xavier nos podrá dar una explicación más acorde al asunto. Adelante, profesor. Ah, no, estás aquí. Adelante, venga, pasa. Gracias, buen hombre. Un placer estar de vuelta. Aunque nadie haya notado siquiera cuando vine por primera vez. ¿Será otra prueba de la involución del ser humano, quizás? No lo sé, profesor Xavier. Estábilo todo aquí eres tú. Yo, yo sí que noté. Cállese. Por favor. Se suelen llamar de culto a aquellas películas que consiguen un reconocimiento con el paso del tiempo. En ocasiones son películas que fueron criticadas o rechazadas en el momento de aparecer. Y que más tarde han sido aclamadas. O también películas que... Vale, 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 vale. Ya, ya, ya lo tenemos. Ya, ya sigo yo desde aquí. No, no hace falta que nos expliques mucho más. Muchas gracias, eh. Venga. Jala. Pesado, hombre. Continuemos. O también películas que pasaron por una taquilla baja y fueron directamente al videoclub. Y que con los años se volvieron a ver y volvió a gustar al público. Hay una ligera confusión a veces, dado que en ocasiones hay películas que son consideradas de culto, pero que en realidad no lo son. Muchas veces se utiliza este término para describir películas minoritarias que no han ganado fans con el paso de los años, hasta convertirse en referentes de un género. En otras ocasiones se trata de películas destinadas a un gran público que, por ser arriesgadas o novedosas, han perdurado en el tiempo y han sido descubiertas por generaciones posteriores. Hay títulos que crean culto a su alrededor, por las numerosas referencias, detalles ocultos, los easter eggs e interpretaciones distintas que alimentan a una legión de fans. Otras adquieren ese estatus gracias a la fuerza de sus personajes. Y por no dejar de fuera, como no, la increíble performance del actor o actriz, generando todo un fandom que recrea su universo. Incluso otras que llegan al estatus de culto a través de la ironía, con fans que celebran tramas delirantes y efectos especiales de calidad muy, pero que muy cuestionable. Ese aura de películas de culto consigue que se convierta en títulos influentes que inspiran a otros cineastas o que incluso intentan hacer su propia versión a través de un remake. Hay muchos tipos de películas de culto, pero todas se salen de lo habitual. ¿Cuáles son las películas actuales que alcancen esa categoría? Pues la respuesta la encontraréis en la segunda parte del vídeo.